Soy María Menéndez Ponte y soy Verónica Torres. Es que este es el nombre tras el cual me escondo en esta novela autobiográfica. Es una novela que me llevan pidiendo los lectores desde hace bastante tiempo, porque bueno, cuando voy a los encuentros, les cuento muchas veces cómo era yo de pequeña, siempre les provoca mucha curiosidad, y aquí me van a conocer muy bien, porque soy yo en estado puro, ya vais a ver que era una niña con una imaginación atómica, que iban mucho más allá de los límites que se me permitían, me la cargaba al final, porque mis aventuras no tenían freno, y me iban siempre mucho más allá. También en un colegio de monjas de antes, de esas que iban todas de negro, con un corazón aquí de latón, y no solo se les veía el óvalo de la cara, claro, pues todo eso para una niña como era yo, ya digo, con una imaginación tremenda, le daba mucho de sí a la cabeza, que era eso de clausura, un lugar donde solo podían ir las monjas, no podíamos acceder, qué pasaba, que si tenían pelo o no tenían pelo detrás de esas tocas, y bueno, aquí hurdó un misterio que va a tener mucho interés, yo creo, para mucha intriga, es un libro con mucha intriga, y sobre todo muy divertido, porque tiene muchas reflexiones de eso que hacía yo cuando era niña, de todas esas cosas que me parecían absurdas y tremendas, desde una miss inglesa que me pusieron aquello, y yo era una salvaje, todo el día subida a los árboles, y yo decía que no, que no quería esa miss, y la cosa no acabó muy bien, ya veréis cuando leáis el libro, así que nada, espero que os guste, y que bueno, que responda a los lectores, a esas ganas que tenía de leer mi historia de cuando yo era pequeña. Bueno, como veis está publicada por la editorial Duomo, y con la que ya ha publicado sobre todo el gran libro de las emociones, y el gran libro de los hábitos, que han tenido muchísimo éxito, y espero que este también guste al lector. ¡Gracias!